Así es, vamos de inmediato a lo internacional, Jiménez. Hay una maestra que hace unos años, 1989, compró una vivienda en Westland. Ella no tenía idea de lo que había comprado en el momento. Ella dio unos 100 mil dólares, creo, por la vivienda en esa época. Resulta que estudiosos e investigadores de este tipo de viviendas, monumentos arquitectónicos y casas, como se diría, casas recompensas, pero en este caso, casas monumentos, se dieron cuenta que la vivienda pertenecía, o era de entre las 16 que había construido Frank Lloyd Wright a través de su empresa, constructora de ese momento, que se llamaba American System Building House. Él, en esa empresa, había diseñado unas 900 viviendas, de las cuales solo pudo construir 16 de ese tipo, porque era un sistema revolucionario para el momento, la empresa fracasó, se cerró, y la señora, le han hecho saber que esta vivienda pertenece a esa tipología de la que había diseñado. Y es importante, arquitecto, en ese caso. Sí, sí. La vivienda actualmente está valorada en unos 480 mil dólares. ¡Wow! Sí. Dentro de este tipo, hay 16, la gente se ha motivado, luego de escuchar esta noticia, luego de enterarse de esto, y ha comenzado una cacería de vivienda, para ver si se topa con una de ellas, por ahí. Ya tú sabes. Pusieron un centro de investigación, en este caso. Sí, sí. Luis, tú sabes que, aprovechando en esa misma línea, quiero comentarles que la arquitectura verde, en el futuro, será prácticamente fuente de empleos, y en el futuro, alrededor del año 2030, se van a generar una serie de empleos que ahora mismo no se están visualizando desde el punto de vista de los nuevos empleos, sino que, con el tiempo, cuando se vayan a hacer algunos tipos de modificaciones en las estructuras, y más para las edificaciones, comenzarán a implementarse algunas técnicas que aún ahora mismo no se están implementando, porque todavía no se han dado las situaciones para que las personas comiencen a ofrecer algún tipo de servicio, ya sea, por ejemplo, en asuntos de fachada, en asuntos que tengan que ver con ventilación, ese tipo de propuestas, en lo delante, ya sean, por ejemplo, profesionales del área, o ya sean, por ejemplo, personas que tengan algún tipo de interés en llevar algún tipo de idea, y llevarla a la práctica, eventualmente, con esta arquitectura verde, como mucha gente la conoce, va a hacer que vengan en el futuro muchos nuevos puestos de trabajo, por decirlo así. Va a generar una ola increíble de situaciones, y yo entiendo que eso sería bueno decirlo de cierta manera para que la gente aproveche el contexto y entienda de que cuando en algún momento en el futuro comiencen a aparecer ese tipo de situaciones, los que puedan ofrecer algún tipo de solución para ese tipo de casos, como dice uno, se van a casar con la gloria. Que se esté preparado desde ahora. Claro, yo diría que los que puedan visualizar eso de aquí a un tiempo, van a aprovechar con creces económicas. Y que la arquitectura verde también se ha tomado de cliché. A cualquier cosa se le dice arquitectura verde. Con solo pintarlo. Sí. O colocarle una malla verde. Así es. Aquí hay edificios que lo han catalogado verde. Y no se trata de eso, se trata más bien de una interacción directamente con todo lo que se pueda utilizar propio de la naturaleza, en donde no se siga cargando a nivel del ecosistema, de la parte de las fachadas y todo lo que complementa el asunto habitacional. Así es, señores. No se muevan, porque dentro de un rato tendremos al arquitecto Mayovanek Suazo.